Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal. Estamos a punto de llegar a 10,000 suscriptores y es gracias a todos ustedes. Rusia amenaza con armas nucleares a Finlandia y a Suecia. Ucrania enlista armamento que necesita. El ex primer ministro de Rusia afirmó que si Finlandia o Suecia se unen a la OTAN, Moscú va a reforzar su contingente militar incluyendo armas nucleares en el mar Báltico, cerca de Escandinavia. En caso de adhesión, las fronteras de la alianza con Rusia se multiplicarían por dos y va a ser necesario defender estas fronteras, reveló el actual número 2 del Consejo de Seguridad Rusa en un mensaje emitido por Telegram. Finlandia, que comparte una larga frontera con Rusia, tiene una historia complicada con su vecino y también Suecia sopesan entrar a la OTAN tras la ofensiva rusa contra Ucrania. Ucrania, si un fuerte llamado del presidente ucraniano detalló el armamento que necesita que requiere para repeler las fuerzas rusas a través de un video difundido en la cuenta oficial del gobierno y enlistó el armamento que más le urge que es artillería pesada, vehículos blindados, aeronaves de combate, sistema de defensa aérea. La artillería pesada se refiere a municiones de 152 y 155 milímetros usado en obuses, vehículos blindados, los que sean para repeler a los rusos, sistemas de lanzamiento de misiles S-300, sistemas de defensa antiaérea Buk, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, además de tanques Vaya, requieren un armamento bastante fuerte para poder repeler a los rusos. Y Zelensky pide ayuda. Ucrania ha logrado, dijo, aplicar importantes bajas militares y armamento ruso. Sin embargo, la capacidad del ejército ruso admitió el presidente es muy difícil de repeler. Además de pedir armamento, el ex actor, comediante y estrella de la televisión, alertó que la fuerza militar rusa todavía es capaz de extender ataques en contra de otros países desfavorecidos de parte de Europa, como Moldavia, Romania, y la verdad es que prácticamente dijo que si dejaban a Rusia actuar de esta manera, después se iba a ir con otros países, ¿verdad? El armamento para repeler la cantidad de personas salvadas, dijo Zelensky, dependerá de la cantidad de armamento donado, armen a Ucrania para defender la libertad. Ucrania, ahora invadida, contemplaba, al igual que Finlandia y Suecia, unirse formalmente a la OTAN para poder estar más protegido, más acogido. En referencia a la población de estos dos países, el funcionario ruso estimó que nadie en su sano juicio puede querer un incremento de la tensión en sus fronteras y tener al lado de su casa misiles, prácticamente misiles hipersónicos, navíos nucleares, armas nucleares, prácticamente los está amenazando que si se atreven a irse a apoyar a Ucrania estarán cometiendo un grave error porque Rusia se va a apostar en las fronteras y va a armar fuertemente y sobre todo con lo que es más peligroso, armas nucleares. Amigos, no saben la cantidad de armas nucleares que existe en el mundo y lo único que sirve para disuadir todo esto es el miedo que tienen los otros países de que sus contra o enemigos usen lo mismo. Sería el fin de la civilización humana como lo conocemos, pero solo falta un loco que active estas armas nucleares para que todo se vaya a la fregada. Amigos, suscríbete a este canal, no olvides que ya vamos a llegar a 10 mil suscriptores, es gracias a ti, nos vemos.